¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! los meza smet chistibia zan, ¡tón un paso a otro! ¡Tifláis! ¡Ena psiquixto test mavragán! ¡Kaláthia kapamá! ¡Ap ta polla ta servsta test! ¡Tarthúnia mas xichlózan! ¡Tarís! ¡Ci gai darjú! ¡Ci mes ta 2 maschózan! ¡Ci mes ta 2 maschón! ¡Ci apto políto magrasma! ¡Ci yiklos mus eikberdéjts! ¡Hípno, faigidji kynetou! ¡I nus eikbaigatéps! ¡Zdeveiligig yikruzma ta! ¡Na! ¡Ii kienunia vaariouda! ¡Giñi den eehan ti na kahn! ¡Gia trógan! ¡Gialažodan! ¡Nae, empegá, tu gilas! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias.